perfecto muchachos que pegan esos sonidos sexuales pero vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior porque porque siguen grabando el mismo día muchachos tampoco estamos aquí tan cuarentena es toca aprovechar el tiempo y jugar con estos bichos es que hay quien confía en alguien que se llame jasmine por favor si hay alguna jasmine que nos vea yo confío en ti pero solo porque es mi canal si no no es el empleado de harvey perfecto muchachos mi esposa diga tu esposa si esposa llame las que quiero quitar ella se las llevo saneando que tal va a parir y sola llame a la hermana no tiene una hermana si les toca a muchas mujeres muchachos ustedes si van a ser papas no hay nada no hay nada bueno que es tu teléfono si si llame cariño de chery un vistazo entonces llame desde la palabra una pareja peleando esto no te gustaría que eres chismosita Ah, yo vi una tienda por ahí, a la derecha Claro que me importa, mi amor, ¿qué quieres decir? Ah, yo me siento Me puso los cachos Bueno, sí, sí, sí no me cae no 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 No, 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 no. No voy a salir, pero algo sucedió y necesito estar ahí, ¿sabes? ¿Vincent? Confía en mí, Romeo. Necesitas hablar conmigo. Me diga lo que está pasando en tu cabeza. Habla conmigo. Es mi esposa. ¿Quién es? Un matón. Sí, cario. Con silenciadorito, es Hitman con cabello. ¿Se descachó? Sí, tonto. ¿Nos tenía ahí quietos? En vez de hacerse el campo. No. Y de mejor hombro. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Izquierda, derecha. Yo voy por la izquierda, ya no sé tú. Es automático. Que cierre, que cierre, mano. Ay, coño, coño. Ya me estaba lleno. Nooo. Con ese compañero. ¿Para qué más? Ya, yo subí la... ¿Prioridades? Ah, ya. Se salva a usted, no más. Ay, vamos al conducto. Ahora sí vamos por aquí. Ah, ya vamos tranquilos caminando. ¿Qué? ¿Qué? Ah, marica. Ay, ¿y subiste a subir para nada? Nooo. Ay, ¿pues yo qué ibas a ver, Fer? Empuje, empuje. ¿Empuje sola? Ah, ¿sola? Ah, ya. Es que tienes que hacer ventas al otro lado. Ahí. Pase, pase. Ah, no, no. Ahí. No, no, no. Todavía que lo corres un poquito más allá. Ah. Ahí. ¿Y ahora qué hago? Ahora yo te tomo esta cuerda. Ah, ¿dónde está? Ah, ya. Ahí está. Suba rápido, papi. Ah, no, no era ninguna cuerda. Era mi brazo. Sube, sube, apete este mal. Ah, no, este mal está ahí clava. No sé, marica. No puede. Oye, ayúdeme. Tranquila, tranquila. ¡Corre, corre! ¡Súdeme, dispara! ¡Súdeme, dispara! No, 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 no. Pero si ese no es mi hermano. No, por su culpa no es bien. ¿Por qué por mi culpa? Esto que se te ha parado. Ah, toca a mover el foco. Toca a mover el foco. Y no nos va a dejar. Apuja, apuja. Eso. ¿Qué pasa? Pues para adelante, cariño. Dale para atrás. Pues si, no lo sabe. No. No Architectleáb la. Te quedé. Este mal, tiene una puntería. doctorita, ¿no viste? No. ¿Y cuántas, para atrás tiene? Pues tengo un montón de cargadores. Oh! No sé, hizo matar, sí. Ah, primero en los pirámetros. Qué pirándolo en tu cámara se hace matar. Pero es que estaba mirando tu cámara. No te metieras. No te harías salvar su viendo. No, es que ya... Mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene sentido Fernanda. Voy a ponerle mayor alto. Listo, listo. Tranquila, tranquila. No estresen ese cuerpo tan pequeño. A ver. Perfecto, seguimos. Ahora sí estoy mirando mi cámara. Contra la plataforma. Espera, espera. Malo, malo, malo. Pero colabore. Pues yo que voy a hacer, cariño. Yo otra vez voy a hacer matar. Yo simplemente tengo una boscada. Ahora tengo una boscada. Trajate. ¿Por qué cambiamos de cámara? ¿Vincer? ¿Vincer? ¿La pistola? No. No sabe disparar pero si se va a pelear. No, miren la pistola. ¿Usted se va a coger eso? No, yo no soy un asesino. No, miren, lo voy a matar. Bueno, si soy un asesino. Ahora, ahora, ¿qué? Deja la pistola. ¿Qué? 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 ¿No queríamos matar todo de sangre? No, gracias. ¿Qué pena, muchachos? Es que ya todavía no mataron a nadie. Yo tampoco. No. Ha ha ha. Ha ha. ¿Qué pasa? 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 Es el amor de mi vida. Siempre querían que me guste. ¿Qué es eso? Todavía no lo hagas. y terminé en la prisión ah, ahí es ya, ya, ya Majority Word a ver pero si manuco a jugar a jugar en la mesa, mi amor ah, pero a ver, cuál es ah, ese es Cheris a ver mi amor, apunta un poquito con este es ese, si, me hace dar frente pues pasate por el frente ah, como a te mi hija ahí está perfecto, ella sola lo consiguió listo, lo voy a ganar a ver, ¿qué hay que hacer? suelte ahí ¿qué hay que hacer? no sé, ahí viene gracias es cuatro en línea, mire no sé qué, of four ah, ya me gané ¡Ay, le gané! me gané me gané listo paa qué juego qué juego tan tonto ya no quiero jugar vamos a buscar a tu mamá a tu mamá a mi mujer ¿qué le pasa? Raquel ay, guadrado ah, listo eso va a ser así mire, está metido por el héroe perdón, pero usted por qué me regaña por todo ay, ay, ay un tombo tocó matarlo ay hay que arrancarlo con la hay que arrancarlo con la corbata hay que arrancarlo con la corbata no, no creo que lo no creo que lo no sé lo que sea ¿qué le rompo? déjeme cascarlo no tus ojos son tan familiar seguro que lo he visto en algún lugar si le he dicho ay, es que engatusar no, esta me la debes engatusar esta me la debes bueno, si sale mal ya sabes tomelo quien se va a enterar nadie la enfermera que va a entrar así en sur ¿lo votamos por el doctor? you need help, man what? just don't like taking risks perfecto, soy como marty bird me gustan los riesgos aquí dice maternity ward no, 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 no estoy nervioso pero no te preocupes estarás bien gracias hacer equilibrio ok esto es divertido todo nos distrae pero es que ay, mira, mira no, pibin deja bueno, más bien soy lepron ok perdón, señora mi esposa ya tenía un bebé ¿qué es el nombre? uh, carol ya ok ok seguíme, señor gracias gracias ay, me caí ay, me caí ay, ¿qué pasa si me caí? ay, me caí 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 ay, voy, voy voy, voy voy para allá voy para allá que aburrido que aburrido es que es puro tan real ay, mira llémosle florecitas a tu esposa ah, no no se puede es que ni siquiera se preocupa por llevarle un ramito de flores, muchacho él solo quiere ver el chino gracias no, pues la esposa de qué acaba de parir el chino y debe estar mamá esa ya está en la parte abierta chupada ay, me caí ay, mi cabrón ay, me caí ay, me caí vincent ¿qué que estás haciendo aquí? tal como esta ¿qué es? es que la hija también ay, ¿solo no? ¿solo no, niña? no no ¿es que? tal como ay, ¿qué? es que Nice to meet you man Yeah Baby girl huh I'll leave you guys alone I'll be waiting outside Yeah And uh, congrats by the way Thank you You're you Can I hold her? Now we have a good beer Okay What the Come on, you piece of shit Work, work Oh, they stole me the dollar Oh, what a nice What? Oh They took me the protagonist She's so beautiful Oh, she is You know I miss you Vincent Please I love you So much I just have to finish this You have to trust me Carol What do you want me to say? I just Want you to trust me, okay? Things will be different You keep saying that But you're gonna get yourself killed I can't live with that I'm not gonna let that happen I promise You have to trust me Carol I'm not gonna be I am not going to die I don't think You want me to get a message? I am not going to die You don't have a hand You have to put your hand I am not gonna die You want to come to die You can't see me You want me to get a good life You came to die ¿Cómo vas a pasar toda esa percibida? ¿Cómo así? Sí, fue el celador al que llamó la policía Sí, el celador está a lo más de noqueado ¿Pero y fue cuánto tiempo creyente? ¡Ay, ay, ay! Bueno, a menos No nos disparan por estar en un hospital Que no está mal Ah, mira, si me toca Me pon las carreras afuera Ay, no pues ¿Haciéndole spoiler a la gente? No, es que salgo inmediatamente ¡Vamos! Just go Vete ya ¡Vamos! Estaba grabando ¿Dónde? ¿Para arriba? ¡No! ¡No escuchas! De abajo están todos los policías De mejor los techos ¡Para acá! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Ahora por donde! ¿Estás por ahí, por ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora soy yo! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Sin agua! ¡Cómo lo haces de bien! ¡Que no nos vayan a demandar por derechos de otros! ¡No me monetizan el video! ¡Ay, ay! ¡Cómo fue, piro! ¡Taz, tas! Ustedes saben que yo soy de Colombia, pero pin, 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 pin Lo mato No, no, no le he matado Nadie le dio nada, yo no mate a nadie Ay Ay, no Ah, ah Ya lo ponen de huy, ah, me volteé a sol Con sus permisos, con sus permisos Ush, tan pronto Corale, corale Ahora yo Ush, tan pronto Para escucharle la E Perdón, perdón. Para escuchar la E Qué mal revisto Bueno, usted ya sepuso se pudo cubrir ahí Esto ya estoy libre I am free Ay, mierda Nah Qué cagada Uy, sí Se mató, tenía que saltar Pensé que era la Segunda vez que se muere No, Fer, es que yo cuando me voy a conocer Me distraigo Con tu belleza Cierro muchas veces como se arreglan Todas las pruebas Corra, corre No puedo correr, puedo quedar aburrido Suficiente el ruido que voy a hacer ahorita Para que no la guarden Tocas que aburro la puerta, más bien Ahí me voy a decir Perfecto Ahora sí, el espacio Están bacanas las transiciones ¿Se metió en la cirugía usted? Por el conducto, por el conducto No, pues ahí verás por donde marco Por el conducto, Diego Este conducto Ay, el conducto Malo, malo La llevo La llevo La llevo La llevo Suede el conducto Listo, listo En 2D Eh Ah, listo, pelitas ¡Pum! ¡Pim! ¡Jove! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Go! ¡Uy! ¡No se mueve nada! ¡Pim! ¡Pim! ¡Otro! ¿Se llegue? ¡Pim! ¡Pim! ¡Uf! Perfecto, perfecto ¿Puede la espada? ¡No! ¡Ey! ¿Me casco? Sí No sé si le pereba Uy, debo ser mayor rapido ¡Corra, corra! ¡Ah, un barbuchas! ¡Ah, otro por la espalda! ¡Ah, pues listo! ¡Vamos a ver! ¡Uf! 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Sigue usted? ¡Pim! ¡Pim! ¡A ver! ¿Algo otro? ¡Tomelo! ¡Pim! ¡La rodilla! ¡Siempre la rodilla! ¡Pim! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Lo cogí! ¡Ah! ¡Me estás haciendo cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ahí! ¡Caspero! ¡Riquity! ¡Uy! ¡Tomelo! ¡A ver a una mujer! ¡Eh! ¡Uy! ¡Alo Thor! ¡Ah! ¡Me mandé el mío al Nid! ¡Ah! ¡No! ¡Papá! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡A supa! ¡Ah! ¡Ah! la cámara la cámara la cámara es así ah tonto uy es así no sé no sé si o que ¿Y si te mueves? Me cuento bien O sea, si me pillan después Qué pena muchachos, me toca a mí jugar también aquí por ella Ay, yo estaba viendo sus hipótesis Mira, ahí están las escaleras y todo Se están yendo los policías Perfecto muchachos Al parecer creyeron que nos escapamos Porque no tenían bien cogidas las salidas Al parecer Uy, ¿por qué te van a hacer un pio reír? Yo toca, yo toca Ay, yo La llevas Ay, yo estuve ¿Cómo fue? Uy, qué violencia Qué violencia, disparo Ah, hijo de mí Ay, le pudo dar tus compañeros de la prepaña oí arriba Ay, no, qué pena No, se va a gastar las balas no hagas algo estúpido salga me llevo al negro me voy a tocar me encantaría bueno hasta luego escondete de la vuelta por allá siéntese a los chachis siéntese 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 si no giras la cámara como esperas fuera pero es que ya ni barco y usted me movió mueve el otro joystick te vas con el tila muchachos así es a ver cariño mueve los dos joysticks no 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 ya voy ya que saque su bate meterle mi bate que? hey corra pa 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 ya me pendejo ay me saco arrastrando porque yo no se conducir ay me saco la persecución dios mio bendita uy para el agua ah no perfecto muchachos espera que ya los 3 se no morrer se no morrer hmm long time no see vincent how you doing? good hey leo nice to meet you you too so you're a friend i guess yeah i hear you good pilot well i don't know about that thanks okay emily does this thing fly? does it look like a fucking bike? of course it flies where we going? mexico mexico? you've got to be kidding me that's way too far i'm not flying to mexico emily you know i always pay you good if you want to go to mexico you're gonna have to pay me way more than good oh trio ah i know you good for that vince? yeah where are you going? where do you think? mexico 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 look out on come on you've got to believe me i'm telling you the truth i would never say anything i would never do that you know that and i didn't say anything they tried to get me to say something but i didn't because that's not what i do you know that you know you've got to trust me harvey i promise please please let him go oh thank you thank you oh god you're doing the right thing harvey you're good harvey what are you thinking? i need more men he's coming got it oye juan tell me jefe we need more men ok how many? all 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 but what's going on? oh oh wait what? no 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 oh listen to you little hey here you go hey vincent who is this emily really? don't even ask you ready? yeah i just need to fill her up help me out sure the gas tank's right over there yeah what do you think? is this a good landing spot? let me see yeah but it's gonna be a long walk through a dense jungle that's fine you could also parachute down here that would get you way closer uh no thanks i'm not good with heights whatever you want wait emily do you have parachutes here? i do hello vincent you crazy you know how much time that would save us i don't care i haven't even seen a parachute before no it's not that hard just pull a cord right emily well technically you're right come on what do you say what do you say i don't care i don't care i don't care no i don't care oh i don't care that's good oh that's good ¿Qué es el calcio? ¿Qué es el calcio? Perfecto muchachos ¿Qué pasa? Que se acabó el tiempo Entonces continuaremos en El próximo episodio Muchachos, muchas gracias Por completarme las clases Ay no sé todo lo que es ahí Si les gustó Compartanme los susquedados ¿Les me gusta comentar los susquedados? Bueno, el caso Nos vemos, nos vemos Chao Oye, le me gusta y comenten Si quieren comentar algo Que me desespero Que me hagan el ataque Chao pues Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video